Hola, mi nombre es Manuel Area Moreira y estoy hablando desde la Universidad de La Laguna. Hoy vamos a abordar el concepto de enseñanza híbrida. Es uno de los términos que en estos momentos está más de moda, al menos en el campo de la educación superior, pero también en otros ámbitos educativos. ¿Qué es la enseñanza híbrida? La enseñanza híbrida también recibe otros nombres, enseñanza mixta, enseñanza mezclada, enseñanza semipresencial y procede del campo del nombre internacional conocido como el blended learning. ¿Pero exactamente en qué consiste? Pues como pueden comprobar en esta diapositiva, es, por decirlo en pocas palabras, una especie de mezcla o entremezcla entre lo que serían elementos de la enseñanza conocida como presencial, es decir, la que se desarrolla en los ámbitos de un espacio físico, entremezclando, como digo, con elementos de lo que podría ser la enseñanza a distancia online, desarrollada completamente en entornos de internet. Es por eso ese concepto de híbrido, ¿no? De entremezclar presencialidad con educación a distancia. Lo que ocurre, que claro, en este tipo de mezclas, digamos, de modalidades educativas, podemos hacer distintas combinaciones. Yo básicamente hablaría de que hay cuatro grandes modelos o tipologías de hacer esta combinación de lo presencial y lo en línea, ¿no? Estas cuatro son las que ahí pueden ustedes comprobar, que sería enseñanza presencial retransmitida con cámaras, lo que sería un segundo modelo de enseñanza presencial combinada con otras lecciones dadas totalmente a distancia, un tercer tipo sería una enseñanza presencial, pero que se apoya con un entorno o aula virtual asíncrona, y un cuarto modelo que empieza a ser conocido a nivel internacional como el Hi-Flex, una especie de enseñanza híbrida y flexible. Vamos a describir cada uno de estos modelos con mayor detalle. El primero de ellos, les decía, que es hacer enseñanza presencial y simultáneamente o de forma paralela, esa enseñanza presencial es retransmitida a través de cámaras, en streaming y cualquier persona la puede seguir a distancia desde su casa o su hogar. Este modelo se puso en práctica en estos tiempos de COVID, donde por motivos de seguridad sanitaria, mucho alumnado no podía ir a las clases físicas, y en consecuencia mitad del alumnado estaba con su profesor en el aula presencial y la otra mitad aproximadamente seguía esas clases a distancia desde su casa y demás. Por eso, aparece que es un modelo donde se simultanea, digamos, o hay, digamos, sincronía en la enseñanza, es decir, tanto el estudiante que está en la clase física como el estudiante que la sigue a través de una pantalla en su casa, pues tienen que cumplimentar o estar atentos al horario síncrono en que ese profesor o profesora organiza actividades formativas. Bueno, este es un modelo que, como digo, no consiste más que en que el docente hace clase presencial en su clase habitual, solo que hay cámaras y estas retransmiten a distancia lo que allí ocurre. El segundo modelo, por lo contrario, lo que hace es mezclar lo que es clases totalmente presenciales, donde todo el alumnado puede asistir a la misma y estar con su profesor en el espacio físico, y se combina en otras situaciones, para otros temas, lecciones, unidades, clases que imparte o desarrolla o situaciones de trabajo grupal que desarrolla y organiza el profesor, pero que se hacen totalmente online. Aquí no es retransmisión de lo presencial y seguimiento online, sino que un tiempo, digamos, del curso se ocurre a través de situaciones presenciales y otras partes y tiempos del curso o de la asignatura se desarrollan totalmente online. También aquí se produce interacción síncrona, sea física o sea virtual, pero la sincronía temporal es el elemento clave y sustantivo. Un tercer modelo es el combinar lo que podría ser clases presenciales con lo que es el apoyo o la utilización de un entorno virtual, que se complementan, digamos, la presencialidad con el trabajo virtual. Y aquí, claro, hay una interacción entre lo síncrono, que sería en situaciones presenciales, es decir, en tiempo real están profesores y estudiantes, con lo que sería una modalidad asíncrona, donde el estudiante y el profesor interaccionan, pero a través de un entorno virtual, como digo, no en tiempo real, sino en tiempo diferido. Entonces, el aula virtual juega un papel de proponerle a los estudiantes actividades, tareas de aprendizaje para ese trabajo autónomo, sin la presencia directa del docente. Este es un modelo que también está ocurriendo y se está implementando en distintas universidades, es decir, una entremezcla entre situaciones síncronas, que son de naturaleza presencial, con situaciones asíncronas apoyadas a través de un aula virtual. Y el cuarto modelo que les digo, está todavía muy emergente, es dar la oportunidad a los estudiantes a que elijan el canal a través del cual quieren trabajar la asignatura, que puede ser presencial u online, el tiempo de seguimiento de esa asignatura, que puede ser sincronía en tiempo real o en tiempo diferido asíncrono, y evidentemente también darle la opcionalidad de elegir a lo mejor el proceso, la estrategia de trabajo más adecuada, trabajo individual, por temas o trabajo grupal, por proyectos colaborativos, etc. Es decir, aquí lo importante es el concepto de flexibilidad, es decir, es enseñanza híbrida, pero con flexibilidad, donde el estudiante puede elegir, como digo, distintos modos y canales de trabajar la asignatura. De ahí ese concepto de high flex, que procede un poco del ámbito anglosajón, de la permitiatura de híbrido y flexible. Es un modelo que, insisto, emergente, pero yo considero que tiene una potencialidad tremenda, porque permite, como digo, que el estudiante pueda amoldarse y elegir en función de sus necesidades y posibilidades. Lo importante, a mi modo de ver, es que la enseñanza híbrida no se conciba como un mero sumatorio de cosas que se hacen presencialmente y otras que se hacen online, sino que todo fluya en un flujo que unifique lo que es la experiencia de aprendizaje de un estudiante en una asignatura o curso. Por eso, ahí ustedes pueden ver que podemos, el profesor organiza como considero oportuno, digamos, esas situaciones de enseñanza y aprendizaje que, a lo mejor, comienza con situaciones o actividades presenciales a nivel de gran grupo, luego oferta la posibilidad de trabajar de modo autónomo, bien individualmente, en pequeño grupo, a través de un espacio virtual, luego a lo mejor sugiere que se recupere esa presencialidad en seminarios de trabajo en pequeño grupo, hacer reuniones o videotutorías online, luego otras situaciones presenciales. Lo importante, como digo, es organizar todo un flujo, digamos, de situaciones de enseñanza y aprendizaje que combinen, que mezclen, por eso son híbridas, a veces situaciones presenciales, a veces situaciones síncronas online, a veces situaciones asíncronas en entornos virtuales. Y todo ello configura un proceso más o menos unificado y coordinado para que el alumno o la alumna adquieran el conocimiento y competencias adecuadas. Otra decisión importante, además de establecer, digamos, el proceso, el flujo, digamos, de trabajo en una asignatura híbrida, es tomar la decisión por parte del docente, en el momento que tiene que planificarla, diseñarla, tomar la decisión de el tiempo, en qué medida se va a virtualizar o digitalizar. Es decir, en una enseñanza híbrida, evidentemente, no es impartir todo el horario presencialmente y además añadir horario de trabajo virtual, eso sería sobrecargar, evidentemente, tanto el trabajo del docente como de los estudiantes, sino que al ser híbrido tienen que compensarse, es decir, de la cantidad o de la totalidad del tiempo de una asignatura presencial, cuánto se detrae para ser trabajado de modo virtual. Por eso yo les presento ahí una posibilidad, digamos, de tres tipos de combinación, donde haya mucha virtualización, es decir, trabajo autónomo de los estudiantes y del profesor en entornos online, a lo mejor dos tercios del tiempo de la asignatura, por eso hablo de una virtualización alta, frente a un modelo, digamos, de virtualización baja donde representaría únicamente un tercio y los dos tercios serían de mucha presencialidad. Entonces esa es una decisión importante a la hora de tomar y planificar cómo organizar la distribución del tiempo entre lo presencial y lo virtual. Otra decisión importante planificadora de los docentes es plantearse bajo qué metodología o bajo qué planteamiento didáctico vamos también a combinar lo que es actividades presenciales y actividades online. Por eso yo les presento ahí tres posibles formas o tres modelos didácticos que se están utilizando en la enseñanza híbrida. Uno de ellos es el conocido internacionalmente como el Flipped Classroom, enseñanza al revés o inversa, donde más o menos, en líneas generales, las situaciones presenciales es para actividades de trabajo práctico entre estudiantes y profesores y lo que sería la adquisición de conceptos o de aprendizajes más teóricos sería a través de trabajo autónomo que los estudiantes desarrollan fuera de la clase en entornos virtuales donde allí encuentran digamos esa teoría empaquetada o digitalizada en videolecciones, en PDFs o infografías, etc. Es decir, este modelo lo que dice es la teoría se estudia fuera de tiempo de clase física y en la misma, en los espacios de aula tradicionales, la interacción entre profesor y estudiantes a nivel presencial es para cumplimentar, desarrollar proyectos, tareas, actividades prácticas. El otro modelo es lo que se conoce como un modelo de enseñanza semipresencial o híbrido organizado por temas o unidades de estudio, donde algunas de esas unidades, lecciones, temas que imparte el profesor lo hace presencialmente y trabaja a lo mejor las prácticas que pueda haber en torno a ese tema o unidad de trabajo y otros son desarrollados totalmente online. Era equivalente a una de las modalidades que presenté antes. Y un tercer tipo de organización didáctica de las clases o de las asignaturas o de la materia híbrida o semipresencial es hacer un planteamiento o una metodología de aprendizaje por proyectos, por proyectos que tienen que cumplimentar los estudiantes, no por unidades de contenido o temas como era el caso anterior. Al ser una metodología de enseñanza por proyectos, evidentemente lo que es relevante es el proceso que hay que seguir de cumplimentación de cada una de las tareas o actividades que implica ese proyecto. De tal modo que el profesor tiene que organizar las situaciones híbridas, de tal modo que algunas partes del proyecto se desarrollan presencialmente, por ejemplo, cuando hay que dar directrices en qué consiste el proyecto, el protocolo de actuación durante el proyecto, eso se hace presencialmente, lo que es el seguimiento de cada una de las acciones que van desarrollando los estudiantes se hace presencialmente, pero a lo mejor hay otras partes del proyecto, como es la generación o producción de productos o materiales o recursos que tiene que crear el estudiante, pues eso se hace de forma autónoma a través de entornos online. Y entonces, en función de las necesidades, de la dinámica del proyecto, pues se organizan esos tiempos, unas veces de forma presencial y otras veces de trabajo autónomo online. Bueno, yo lo que quisiera destacarles es que independientemente del modelo organizativo, de la distribución del tiempo, etc., lo que sí es importantísimo es que cualquier docente o profesora a la hora de diseñar, de planificar, de organizar situaciones de trabajo o de enseñanza híbrida o semipresencial o mezclada o combinada, como quieran denominar, debe jugar o debe tener en cuenta esos cuatro elementos o dimensiones que ahí aparecen. Una de ellas es que antes de enseñar tiene que tener una buena planificación didáctica, un buen diseño pedagógico de todo este entramado y combinación de situaciones presenciales e híbridas. Es decir, es fundamental que haya un diseño pedagógico o diseño instruccional, como quieran llamarle, en distintas partes reciben nombres distintos. Pero lo importante es tenerlo planificado. Y digo que es importante porque, claro, una de las cuestiones que trae consigo la enseñanza híbrida es que hace más compleja la enseñanza, porque supone combinar cosas que son distintas y para que sean coherentes entre sí, como digo, hace falta una buena planificación previa, un buen diseño pedagógico que anticipe y prevea cómo va a ser todo el proceso de trabajo. A la vez, claro, hacen falta espacios físicos. Estamos hablando de combinación de lo físico y lo virtual. Por tanto, hay que pensar en una reutilización para funciones y tareas distintas de lo que son las aulas o salones de clase tradicionales. Es decir, ya no es sólo para explicar lecciones por parte del docente o para celebrar alguna actividad. Hace falta, a lo mejor, disponer de pequeños seminarios donde los trabajos grupales o individuales de los estudiantes sean paralelos a lo que puede ser el desarrollo de otras actividades que desarrollan otros estudiantes bajo esta metodología. Por tanto, hacen falta, a lo mejor, espacios físicos, como digo, simultáneos y paralelos. Y a veces, según las necesidades, necesitamos espacios físicos amplios, grandes, para que quepa todo el grupo clase, de tal modo que el profesor pueda dar explicaciones o recomendaciones generales o pueda ver exposiciones de los productos hechos por los estudiantes a otros estudiantes y, por tanto, necesitamos salones amplios, grandes, combinados, como digo, con seminarios de trabajo más pequeños. Fundamental también, una tercera cuestión, es que tiene que existir un entorno virtual, tiene que existir un aula online que permita a los estudiantes ese trabajo autónomo a través de estos escenarios, como digo, digitalizados. Si no hay un buen entorno virtual, evidentemente, ese trabajo autónomo que estoy insistiendo, pues no lo van a poder cumplimentar los estudiantes. Es decir, piensen que en una enseñanza híbrida va a haber tiempos donde el alumno tiene que aprender por sí mismo sin la presencia directa de su docente, que lo vigile, tutorice y demás. Por tanto, para ese trabajo autónomo es necesario la creación de buenos entornos y aulas virtuales. Y, evidentemente, un cuarto elemento es que no podemos plantearnos una evaluación tradicional del conocimiento basada en exámenes, que sea finalista o sumativa, sino que lo coherente con estas metodologías más activas de aprendizaje activo, estas metodologías híbridas, donde combinan procesos de trabajo distintos, requieren, para su coherencia, modelos de evaluación también continuos y basados en la tutorialización, seguimiento, feedback permanente por parte del docente. Yo diría que, claro, la enseñanza híbrida no solo es un problema individual del profesor o profesora, sino que es un reto importantísimo para cualquier institución educativa y, en particular, de la educación superior o de la enseñanza universitaria. Y yo lo sintetizaría en esos cuatro grandes retos o desafíos que nos trae, digamos, la educación o la enseñanza híbrida, ¿no?, que son... voy a resumirlos rapidísimamente. Uno de ellos es que, evidentemente, tenemos que cambiar el currículum y que deje de ser tan estereotipado y tan rígido, sino que una de las tendencias actuales de este siglo XXI es precisamente la flexibilidad, ¿no? Las tecnologías nos aportan esta posibilidad de ir más allá o de romper, digamos, la rigidez de los horarios y de los espacios. Por eso, muchas veces se dice que la tecnología digital es disruptiva, disruptiva en estas coordenadas del tiempo y el espacio. Bueno, pues, dicho esto genéricamente, trasladarlo, digamos, a la práctica, a la enseñanza universitaria, significará, pues, que tenemos que dar esa flexibilidad tanto con los horarios, digamos, académicos, la presencialidad total nos obliga a estar tal día, tal hora, en tal sitio, pues, bueno, flexibilicemos esto, ¿no? Flexibilidad de los espacios, como nombré antes, ¿no? De no tener un único espacio, sino distintos tipos de espacios, más grandes, más pequeños, flexibles, en función de las necesidades de las tareas o proyectos de trabajo que se desarrollan. Es necesario, fundamental, la flexibilidad curricular. ¿Qué quiere decir esto? Pues, que en estos momentos, hasta la fecha, la mayor parte de las titulaciones, sean de grado, sean de posgrado, son inflexibles en la modalidad que se ofertan, es decir, o son totalmente presenciales, es decir, todo el profesorado de todas las asignaturas está obligado a impartir presencialmente todas las materias de esa titulación, o es totalmente online, es decir, hay que hacerlo a distancia. Bueno, pues, flexibilicemos esto y hagamos modificas, cambios, los cambios curriculares en las titulaciones para que cada asignatura, cada materia, en función de los planteamientos metodológicos, en función de las necesidades de enseñanza y aprendizaje de esas materias o asignaturas, pues, se le dé la oportunidad al profesorado para organizar y desarrollar su enseñanza, como digo, combinando, mezclando lo que es presencialidad con enseñanza virtual. Y, evidentemente, una cuarta dimensión de esa flexibilidad sería la didáctica, es decir, no forzar, obligar y ofertar una única forma de aprendizaje a los estudiantes, sino que le demos la posibilidad de elegir entre distintos itinerarios, es decir, y formas de enseñar y aprender. Hay estudiantes que están trabajando y les cuesta venir y seguir una asignatura totalmente presencial o trabajar en pequeño grupo con otros. Flexibilicemos eso y démosles, digamos, estrategias e itinerarios más o menos, como digo, flexibles, donde el alumno, en función de sus características y necesidades, puede elegir entre trabajos grupales, trabajos individuales, trabajos a través de tareas o trabajo por proyectos. Flexibilidad didáctica también es necesario. Bueno, un segundo reto o desafío sería que todo esto implica, para los docentes y las instituciones, un profundo cambio de paradigma, vamos a decir, de paradigma pedagógico. Frente a este modelo que ha estado vigente durante siglos, de que la enseñanza universitaria se apoya en este paradigma expositivo, donde el profesor, profesora, tiene el conocimiento y lo expone a los estudiantes para que estos aprendan receptivamente y luego lo reproduzcan en un examen o una prueba determinada, el cambio importante es pasar a modelos o enfoques didácticos basados en lo que se conoce como el aprendizaje autorregulado, el aprendizaje por competencias, el aprendizaje activo, aprendizaje colaborativo. Yo, evidentemente, no voy a explicar cada uno de esto, pero decir que la puesta en práctica de un modo coherente y con calidad implica, como digo, un cambio paradigmático importante y de este modo la enseñanza híbrida será de calidad educativa. En tercer lugar, el tercer gran desafío es que a cada profesor o profesora exige también un cambio de su profesionalidad docente. No sirve para la enseñanza híbrida enseñar cómo son los modelos o tal como hemos hecho en los modelos totalmente presenciales. Evidentemente, vamos a mantener muchos elementos en común, pero claro, la enseñanza híbrida, el trabajo online exige nuevas funciones, nuevas tareas, en definitiva, nuevas competencias docentes que están vinculadas con lo digital. Yo ahí pueden comprobar algunas de esas nuevas funciones, como es el ser capaz de diseñar entornos de aprendizaje en línea, de aulas virtuales coherentes con todo este planteamiento, elaborar o seleccionar material didáctico en formato vídeo, infografía, podcast, PDF, adecuado para ese trabajo autónomo de los estudiantes, saber y tener la competencia para hacer seguimiento, tutorización y evaluación continua. Evidentemente, funciones como trabajar en red con otros colegas, hay que coordinarse con el profesorado de la misma titulación o de al menos el mismo curso académico y evidentemente es muy importante también para ser competente, docente, digital, el ser capaz de autoformarse en línea y ir reciclándose a través de todos los recursos que hay en la red. Y acabo con el cuarto desafío que dije, hace falta espacios físicos para una enseñanza presencial en situaciones variadas, pero para el trabajo autónomo, para la enseñanza mezclada, híbrida, hace falta también saber crear espacios online virtuales que tengan la calidad pedagógica que permitan a los estudiantes trabajar de modo autónomo, de modo autónomo, sin la presencia directa de ese profesor. Y concluyo, y concluyo. A ver, yo creo que un argumento poderosísimo para decir que la enseñanza híbrida debe generalizarse y expandirse en toda la enseñanza universitaria es que nosotros ya, nosotros y nosotras, ya vivimos en una sociedad que es híbrida. Es decir, cada una de las personas, sobre todo los que somos universitarios, tanto estudiantes como docentes, tenemos nuestra propia tecnología diaria, cotidiana, que nos permite estar conectados con todo el ciberespacio. Y por tanto, de algún modo, nuestro comportamiento, insisto, de la vida diaria es ya híbrido. Tenemos experiencias, situaciones que desarrollamos presencialmente junto con otros, pero paralelamente también desarrollamos una interacción y hacemos muchas cosas, consumir cultura, informarnos, comprar, trabajar, de modo online. Por tanto, si nuestra sociedad es híbrida, ya y cada vez va aumentando esta característica, de algún modo, las universidades, la enseñanza universitaria, no puede dar a la espalda esta realidad y de algún modo tiene que transformarse también en formas híbridas. Y cierro diciendo que creo, y al menos mi experiencia, que llevo varios años trabajando en esta modalidad híbrida o semipresencial, es que tiene muchas ventajas, evidentemente también inconvenientes, pero sobre todo muchas ventajas, como puede ser dar esa flexibilidad de horario, como dije, a estudiantes para que puedan asistir a clase o seguir totalmente online, favorece, potencia, metodologías de este paradigma activo del aprendizaje, incrementa notablemente lo que es una competencia que es muy importante actualmente, como es la autorregulación y la autonomía de los estudiantes, evita o reduce al menos el desplazamiento físico, tanto profesores y estudiantes en sus automóviles, sus carros o en transportes públicos, evita que se saturen estos campus en ese desplazamiento, exige un rediseño o reformulación de los espacios físicos, aularios y seminarios de una facultad y también, de algún modo, está facilitando o permitiendo un incremento de lo que podríamos llamar una conciliación, tanto de un estudiante y profesorado de tipo familiar o laboral. Y nada más, simplemente decirles que todo esto, en definitiva, va a requerir que las instituciones universitarias o de cualquier otro nivel educativo que apuesten por la modalidad de enseñanza híbrida, deben, evidentemente, crear las condiciones adecuadas para que todo esto de la enseñanza híbrida pueda llevarse a cabo con éxito en cada una de las asignaturas. Y ahí, evidentemente, hacen falta nuevos estatutos o reconocimiento, normas laborales del profesorado que no implique que tenga que enseñarse totalmente presencial, sino pueda combinarlo con lo online. Esas modificaciones en los currícula, en los planes de estudio que permitan que legalmente se pueda hacer esta modalidad híbrida. Evidentemente, hace falta formación o mayor cualificación del profesorado para poder asumir estas funciones digitales y, lógicamente, tiene que haber infraestructura tecnológica de acceso a la Internet desde cualquier espacio de la universidad. Y muchas gracias y espero que todo esto pueda serles útil y más o menos clarificar todo este concepto de enseñanza híbrida que está en estos momentos muy vigente. Muchas gracias. 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 Gracias.